Provincia de Corrientes, tenemos que hablar de la producción y de realmente de un sector que está en crisis. Estamos hablando de los productores de tomates, porque ante la falta de demanda y realmente el alto costo que implica el traslado tanto al mercado central como acceder a los insumos, por ejemplo, los cajones para transportarlo, vamos a conocer la realidad de los productores que el día viernes de la semana pasada realizaron una protesta y dialogamos al respecto con el Ministro de Producción de la Provincia de Corrientes. Las situaciones lamentablemente se han visto complicadas este año por la cuestión de la escasez de combustible. La escasez de gasoil llegó a que en muchos casos no se pudieran completar la cosecha. Además, a veces a esto se lo complica algunas cuestiones de la comercialización de precios, cuando lamentablemente los precios del mercado no permiten cubrir los costos de producción y de recolección, se da esta situación que lamentamos y que esperamos que no sea generalizada. Por eso lo que realizamos del Ministerio de Producción es estar permanentemente cerca de los productores, acompañarlos con distintas medidas para que puedan fundamentalmente aprovechar su producción y evitar este tipo de desperdicios. ¿Productores hablan de que el dólar, la fluctuación que está teniendo, es lo que más afecta? Lamentablemente la brecha en el tipo de cambio es complicada. Cuando hay un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio paralelo, libre, como se le quiera decir, que tiene una brecha del 100%, se dan situaciones complicadas, porque el productor en general recibe, se le pagan pesos al tipo de cambio oficial, pero no siempre sus costos están directamente ligados al tipo de cambio oficial. Es un problema de la política económica general del gobierno nacional. ¿Puede otro sector de la producción tener este problema? No lo creo. En el resto de las actividades en general está habiendo o buena demanda o tienen otro tipo de ciclos. Hay cultivos que son muy de zafra, muy de ciclo, y que lamentablemente si no llegan a poder cumplir la cosecha a tiempo, a veces lamentablemente se generan desperdicios. Nosotros tratamos de evitarlo, de acompañarlos en esa situación, pero no creo que sea algo generalizado. ¡Aguante Argentina! ¡Esto es mi Argentina!